Partido de Copa contra el Jan Ragensburg. En mejores jugadores, mira, tenemos a Olmo, Gulaxi y Konaté. Y hay uno de Wolfsburg, Schlager. Bueno, el Jan Ragensburg que ha eliminado al München, al Wolfsburgo y al Lübeck. Y nosotros hemos eliminado al Chemistner, Mainz y Colonia. Un camino un poco complicado el nuestro, ¿eh? Deberíamos de pasar, deberíamos. Pero no me fío nada. Bueno, es que no me fío de nadie yo. Los partidos de Copa los debería de jugar Schauner, sí. Pero es que... 65 de media Schauner, ¿eh? Me la juego y lo pongo a él. Bueno, el equipo yo creo que está bien en general. Voy a poner a Pulse en el titular este. Voy a poner a Schauner en el banquillo, ¿vale? Y dependiendo de cómo vaya, quizá lo meto. Al que sí que voy a dar descanso a Forsberg, porque Forsberg lleva muchos partidos ya. Y venga, este partido le voy a dar a simular rápido. Y ahora es cuando me voy a la calle y me quedo con cara aquí de tonto. Pero bueno, resulta instantáneo. Por favor, esforzados al máximo. Tarjeta para el Animer ya, mala señal. Partido muy malo de momento. ¿A que me voy a la calle? O sea, me voy a ir a la calle, de verdad. Vamos, chicos, demostrarle quién manda, hombre. Marc Valles, tarjeta. He puesto a Marc Valles. Hostia, he puesto a Marc Valles de titular. Marc Valles, que tiene tarjeta, y lo he puesto de titular y no me había dado cuenta que lo había puesto de titular. Pensaba que lo había puesto. Nada, que se me ha ido un poco la olla. Gol de Kevin Campbell, bien. Vamos, 0-1. Yo sabía que iba a costar. Lo sabía, ¿eh? Pero bueno, hemos pasado con lo importante. Con Ateun 2, desde el banquillo muy bien. Bien. Sufriendo, pero hemos pasado. El Hoffenheim ha eliminado a Alhamburgo. El Gladbach. Al Augsburgo y el Bayern al Borussia. Vamos a ver el sorteo de las semifinales. Chan, 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 chan. Vamos a ver el sorteo de la copa. Hombre, yo creo que el que hay que evitar es el Bayern. Hombre, me gustaría el Hoffenheim. Porque el Gladbach también es difícil. Pero todo va... Porfa, el Bayern no. El Bayern no, por favor. Aunque bueno, si lo elimino me daría una alegría bastante grande. ¡Oh, el Hoffenheim! Gracias, gracias. Podéis guardar este clip porque el Hoffenheim me va a eliminar, por decir gracias. Pero bueno, en su campo encima. Si paso, jugaría la final contra el Bayern o contra el Gladbach. Final guapa, guapa. Próximo partido es contra el Werder Bremen, que va noveno. En la vida real el Werder sufre mucho, pero aquí no tiene mal equipo. Bueno, es que no tiene mal equipo. Lo que pasa es que luego en la vida real sufren. Pero Marvales lo he puesto ya al partido anterior y no tendría que haberlo casi puesto. Pamecano. Ahí. Es que tengo equipazo. A mí me gusta mucho el equipo que tengo, la verdad. Forsberg, convocado, por favor. Y le voy a dar resultados. Sí, para darle un poquito de ritmo a la temporada. Podemos ganar. Igualmente, la Liga ya no la voy a ganar. Y la Champions la tengo bien encaminada. La temporada puede ser un poco soso al final. Tiene pinta de que puede ser un poco soso al final. Con AT con tarjeta, pues fuera. Bueno, voy a meter a Forsberg por Dani Olmo, el típico. Aparte, Olmo no está jugando bien. Gol de Kevin Campbell. Bien, 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 bien. Mantzuki por Pulsen. Vamos a meter a Kluivert que juega muy poquito conmigo. Menos de lo que debería. Halstenberg por Angelinho. Esta victoria me mete ya en buena posición para la Champions. 0-1. Equipo sólido. El mejor jugador de mi equipo ha sido Mantzuki. Halstenberg un 3. Mira, los cambios muy bien otra vez. Vale. 6 puntos del quinto y quedan 6 jornadas. Está bastante bien encarrilado. Si no se me escapa, nos meteremos en Champions. Terceros. 1-7. El Borussia, el Stuttgart. 2-0 el Bayern. Halstenberg en el equipo de la semana. Bien. Hoffenheim que va octavo. Uy, selección de Andorra toca. Toca Andorra. No me digas que toca Andorra. ¿Cómo está la convocatoria de Andorra? A ver, estos son los jugadores que están convocados. Y estos son los que se pueden convocar. Jordi Rubio que está de baja. Marc Reves MDF. Es que la verdad es que lo que hay que convocar es malísimo todo, eh. Gerard Aloy. Que no sé ni si es real ese jugador. Eric De Pablos. Voy a quitar a Eric De Pablos. Voy a convocar a Gerard Aloy. Voy a convocar a los mejores, básicamente. ¿Por qué? Si no. Es que mira los pocos jugadores que puedo convocar. No sé en qué momento me dijiste que me pillara Andorra. Con Andorra no se puede hacer nada. Vamos a quitar a Luis Blanco. Y vamos a convocar a Sergio Moreno. Y ya está. Esto es lo mejor que puedo llevar. Es que no hay nada mejor. Me toca contra Letonia. Que Letonia además creo que iba líder. Así que imagínate. Mira, es que Letonia, eh. Letonia, que es una selección flojita. Y tiene 692. Y yo 532. O sea, claro. Yo es que Andorra directamente es de las peores selecciones que hay en Europa. Bueno, tampoco sabe tan mal. Me refiero para lo que hay. Tampoco sabe tan mal, pero claro. Voy último. Último con 0 puntos. Y Letonia con 1. Vale, he dicho que Letonia iba líder. Pero Letonia iba líder en la Nations League. Aquí no. Francia, es que mira al grupo, eh. Letonia, que es la peor después de mí. Y me va a ganar. Le voy a dar el resultado instantáneo. Le quitaremos el placer de jugar al fútbol. Me encanta esa respuesta. Venga, ya voy perdiendo. 0-1 al descanso. No está mal. Voy a convocar a Sergio Moreno. Voy a convocar a Jordi Alaez. A convocar, sí. A poner. Si es que no hay nada que hacer. Demostrar en la segunda parte de qué pasta estamos hechos. Yo optimista soy. 1-1. ¡No! Andorra. Andorra. Alex Martínez en el minuto 89. Madre mía. Ya había empatado algún partido, pero hemos empatado. No me lo puedo creer. Nunca había celebrado tanto un empate. Un punto. Andorra. Pues puntazo contra Letonia. Que lógicamente no nos vamos a clasificar para el Mundial. Es imposible. Pero por lo menos para no hacer el ridículo. Primer gol a favor, eh, de Andorra. Primer gol a favor, primer puntito. Así me gusta. Gulaxi, Marc Valles, Leimer y Forsberg. Son mis internacionales que han jugado. Toca otro partido, eh, con Andorra. Andorra-Islandia. Uf. Vaya palo. La Ugardalsbollur. Islandia me va a meter una paliza que me voy a quedar fino. Iba a hacer cambios, pero ¿qué cambios voy a hacer? Si están todos los mejores puestos. No me lo puedo creer. 0-0 al descanso. ¿Te imaginas que saco otro punto? Si volvemos a empatar, lo vamos a celebrar a la fiesta del pueblo. Pongamos toda la carrera en el asador. Ya estás y tampoco doy nada que perder. Oh, y me acaban de marcar. No he visto quién, pero me acaban de marcar. Bruno Arsson. Oh, Alex Martínez. Bueno. Ay, había empatado y me vuelven a remontar. Qué pena. No me ha dado tiempo ni siquiera a hacer nada. Alex Martínez, dos partidos, dos goles. Respect Alex Martínez. Es el ídolo de Andorra. ¿Cuánta media tiene Alex Martínez? 58 y media, 22 años. Cuidado con Alex Martínez, que puede hacerse bueno. Cuidado, eh. Y nada, ultimísimo. Pero bueno, así una derrota digna. Dos goles a favor, me estoy emocionando ya. Mira, en máximo goladores tenemos a Sorlot con 11 en la Bundes. Pulsen 8, Forber 8. Gol es muy repartido, pero no está mal, eh. Andres Silva 15, Pley 14 y Lewandowski. Lewandowski 8 solo. Haaland 12. Este partido, si lo gano, Europa ya me lo aseguro prácticamente. Y la Champions, bastante. Mira, Pulsen está un poquito cansado. Vamos a poner a Manchuki. Buena temporada de Manchuki, que pocos confiaban en él. Y al final, oye, está haciéndolo bastante bien el chaval. Vamos a poner a Halstenberg. Tampoco voy a tocar mucho más porque el equipo funciona. Y si funciona, ¿para qué tocar, no? Resultado. Rápido. No tengo dudas. Pues 0-0 al descanso. Al darle al resultado rápido, lo malo es que pasa el tiempo y casi no te das cuenta ni de lo que pasa. Porque pasa así todo tan... Venga, 80 cambios. Venga, me van a remontar. No tendría que haber hecho tantos cambios en el descanso. Esto, esto que acabo de hacer, no lo hagáis si jugáis al juego. Hacer tantos cambios en el descanso. Creo que me queda incluso un cambio, ¿no? Sí. Va, es 0-1. Lo sabía, es que lo sabía. Lo sabía que este partido lo voy a perder por todos los cambios que he hecho. Qué mal gestionado, Juan. Lo eres malísimo. Nada, derrota justa porque se me ha ido la olla. Más roca, 3-3. Bueno, así los jugadores del banquillo lo han hecho bien. Pues esta derrota me sentencia ya para la Liga. Qué pena porque, mira, el Borussia había perdido y el Bayern había empatado. O sea, si yo hubiese ganado me hubiese acercado a la Liga. Me hubiese puesto con 57-6. Pero bueno, la Liga ya se ha escapado. Europa lo tengo asegurado. Sí, Europa sí. Y la Champions está ahí, ahí. Más roca en el equipo de la semana y eso que hemos perdido. Y Adams. Hostia, el Leicester. El Leicester en la Europa League. El Leicester va a ser un partido muy difícil, muy, muy difícil. Me da bastante miedo el Leicester. Pero ellos también nos tienen que tener miedo porque somos el Leipzig. Equipo de gala. Voy a abrir táctica. Le voy a dar primas por ganar. Me he jodido mucho dinero en primas. Pero para intentar que el equipo se motive más. Le voy a dar a partido en 3D porque este partido es para verlo. Le quitaremos el placer de jugar al fútbol. Partidazo hoy de Europa League contra el Leicester en su estadio en el King Power Stadium. Va a ser muy difícil, pero yo creo que se puede. Ellos tienen buen equipo, sí, pero nosotros también. Qué bien. Minuto 2. Manchukic, tercer gol de la Europa League. Pa, 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 pa. Hostia, no me esperaba para nada empezar ganando este partido tan pronto. Mira a Jimmy Bardi dando ánimos a su equipo. Que no va a funcionar. Kevin Campbell, ¿la tienes? Tú, 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 tú. Bueno, qué golazo. Minuto 18. Asalto al King Power Stadium. Bueno, buenas. Qué golazo. Esto no se lo esperaba nadie, este 0 a 2. Bueno. Mira a Daniel Mo. Uy. Tira, 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 3-0 0-3, menudo 27-0-3 En el campo del Leicester, más roca Bueno, este Leipzig, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando aquí? Vaya baño, le estamos metiendo al Leicester Bueno, 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 bueno Bueno, Dani Olmo Rechace, pero el Leicester Que ha salido de paseo hoy, menudo baño le estamos dando Al Leicester, 0-3, 5 tiros a puerta 6 en total, el Leicester no ha hecho nada Pero nada, de verdad, o sea, no ha hecho nada Increíble la empanada que llevan, voy a hacer rotaciones Vamos a meter a Kehrer, ¿por quién está más cansado con AT? Henrich, Forsberg Poulsen, Leimer Ah, en competiciones europeas Solo me deja hacer 3 cambios, pues este partido Se ha puesto muy, pero que muy bien Como se me escape me da algo ¡Uh! Parado un de Gulaxi Se ha espabilado el Leicester ahora, en la segunda parte No, 3-1, que sigue siendo Buen resultado, pero gol de Suyunchu Se veía venir porque la segunda parte ha salido bastante bien el Leicester Con el pecho, más roca Manchukic, por favor ¡Sí! Vaya gol de Manchukic Pero un gol rarísimo Bueno, Manchukic está haciendo un temporadón Mira, mira, control y remate de cabeza ¡Qué bonito! 1-4 Yo creo que ni el más optimista se esperaba un 1-4 en el campo del Leicester Esto se va a acabar Que se acabe ya esto Klosterman va a tener la última, o la penúltima Hat-trick de Manchukic Hat-trick de Manchukic Bueno, 1-5 Hombre, ya Muy mal Se me tiene que ir la vuelta Para que me remonten ¡Qué partidazo! Increíble partidazo Pero increíble A ver cómo han ido los resultados 3-0 el Sevilla al Besiktas 1-2 el Atlético al Real Y 1-0 el Tottenham al Arsenal Hat-trick de Manchukic 34 años, ahí lo ves Partido contra el Colonia el próximo Mar Vales, 13 días Lo pongo con la selección y se me lesiona el pobre Llega el final de temporada Tramo final, eh A mí me queda el Colonia, el Stuttgart, el Borussia, Wolfsburgo y Unión Berlín Al Bayern le queda el Bayern Mainz, Monche Gladbach, Friburgo y Augsburgo Y al Borussia, Unión Berlín, Wolfsburgo, Mainz y Leverkusen Y al Leverkusen mira lo que le queda, eh Bayern-Eintracht, Unión Berlín Uff, esta es la pelea por los puestos de Europa Al Colonia deberíamos de ganar, como todos los partidos, ¿no? Pero porque se me pondría ya bastante bien la cosa No voy a hacer cambios Voy a dejar el equipo de gala Además están todos bastante motivados Este lo voy a poner en modo texto porque en modo resultado no me fío Vale, voy leyendo, le doy a veces en rápido No 0-0 al descanso Mar Roca está bastante cansado Vamos a meter a Leimer Forber por Dani Olmo que siempre lo hago Henrik por Mukiele Y yo creo que ya está Adelante equipo, adelante Hay que ganar a Colonia Vamos un poquito más arriba, va Gol Con Ate Grande Con Ate Venga un poquito más atrás ahora Estilo de pases en corto Altura de centro es corto Pase centro aquí Ahí, perder tiempo Claro que sí ¿Por qué no? Vamos a hacer algún cambio más Halstenberg por Angelinho Y Pulsen por Manchukic Ahí Minuto 65 queda nada Gulag si pierde todo el tiempo del mundo Ha funcionado la táctica Que se desesperen Lo siento Colonia Tengo que ganar 88 No, gol mío Gol de Kevin Campbell Qué bien Guau, pues estos tres puntos son de oro Pero de verdad, eh Estos tres puntos son de oro De orazo Mukiele un 3 Forsberg un 3 El Borussia ha ganado Uh, el Bayern ha perdido El Bayern va a perder la liga Quedan cuatro jornadas para el final Queda muy poquito ya Y yo estoy a cuatro de salir de Europa O sea, de la Champions Vale En el equipo de semana Forsberg Dos veces solo está en el equipo de semana Con lo bueno que es Partido de vuelta contra el Leicester Yuri al Atlético por 20 millones Sergi Gómez al West Ham por 13 Dunnings al Valencia por 26 Ya empieza a haber mucho movimiento Del mercado de fichajes Porque ya como se acaba la liga ya mismo Yo recordad que tengo mil fichajes Para la temporada que viene, eh Pero mil Para el B sobre todo Luego lo repasaremos Otro día A ver, mejores jugadores Gulaxi 83 Y Daniel M81 Y en máximo goleadores Sor Loto 11 Que lleva lesionado varias semanas A ver, repaso de la Champions El Paris Saint Germain Que pasa de ronda El Iminar Borussia El Liverpool elimina Al Bayern Mala señal Porque eso hará que se concentre más en la liga Y en la Copa Que me pongo enfrentar a ellos en la final El Barça que elimina al United Y el City que elimina a la Juve Y el partido de vuelta Que en verdad va a ser un poco trámite Porque, hombre Un 1-5 Como me lo remonten Me da algo, ¿sabes? No deberían, ¿no? De hecho voy a poner, mira A Schauner Yo creo que se merece jugar Schauner Voy a convocar a Sor Loto Mira, de titular además Vamos a poner a Henrich De titular Voy a hacer bastantes rotaciones Porque Necesito que jueguen todos Para que lleguen al tramo final ahí Frescos Y enchufados Y yo creo que estas rotaciones son suficientes He puesto a Schauner, ¿eh? ¿Te imaginas que pierdo? Resultado instantáneo Podemos ganar Me da igual hasta perder Mientras que no me eliminen Hoy es el día de Schauner Se merece jugar a mi puertoros suplente Hoy es su día Partido de Europa encima, ¿eh? Schauner Pulsen Y ya está No voy a hacer muchas más rotaciones Porque me interesa que estén descansados Bueno, pues 0-0, ¿eh? En el partido no está pasando nada Se acabó 0-0 Me encanta el resultado Porque encima no he perdido Pues 0-0 Que me parece un buen resultado Porque después de la ida Tampoco había mucha historia Le metí un baño, ¿eh? No han tirado ni a puerta en la vuelta Yo creo que habrán salido ya desmotivados El Sevilla que pasa de ronda 6-0 Que le ha metido al Besiktas 3-0 y 3-0 El Atlético de Madrid que pasa Por goles visitantes Y el Tottenham 5-3 en los penaltis Vamos a ver el sorteo A ver quién me toca Ah, no es el sorteo todavía Se tendría que ver, ¿no? El sorteo Creo que ha sido un bug Pero tenemos rivales Contra el Stuttgart Que va decimoprimero Pero espérate Primero vamos a ver el rival de la Europa League Que me interesa bastante eso Competición internacional Sevilla-Leipzig Y la otra Vaya pedazo de semifinales Sevilla-Leipzig Y Atlético de Madrid-Tottenham Partidos muy, muy Pero que muy guapos, ¿eh? Muy, muy guapos Eliminaremos al Sevilla Chan, 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 chan Y me toca ahora jugar contra el Stuttgart Que va decimoprimero con 40 puntos Si le gano ya Dejaría bastante bien encarrilada Sí, ahora sí Yo creo que sí Le voy a dar resultado instantáneo Sí, resultado instantáneo Me la juego un poco siempre haciendo esto Que en resultado instantáneo Cuesta mucho ganar los partidos Uf Ya verás tú, ya verás tú Claro, he dejado la alineación He dejado la alineación del partido del Leicester Es que también yo soy un empanado Bueno, ya confiaremos en esta alineación He dejado todos los jugadores Del otro partido Vaya fallo Vamos, un golito, hombre Vamos, Kluivert Vamos, Kluivert Hoy que juegas de titular Claro que sí Es muy importante ganar este partido Muy, muy importante Muchísimo Por favor, aguantad el 1-0 El 1-0 es mi resultado favorito Ya lo sabéis 1-1, Nicolás González Una Empate 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 Pues quedan tres jornadas de Liga Después de esto Kevin Campbell ha jugado muy bien Los del banquillo también El Borussia que ha perdido El Bayern que ha perdido Madre mía Oportunidades de ganar la Liga he tenido Porque están pinchando Pero es que yo también pincho Es que la Bundesliga es así En la vida real también El Schalke que gana y se libra Y estoy a tres puntos Las tres últimas jornadas son contra El Borussia Madre mía El Wolfsburgo Y el Unión Berlín Uff Vaya partidos Vaya partidos que quedan Y ahora me toca partido de Copa Contra el Hoffenheim Semifinales Madre mía Bueno, lo voy a dejar por aquí Y ya el próximo día Acabamos la Liga Y empezamos la siguiente Toca jugar Las semifinales de la Europa League Las semifinales de la Copa Las tres últimas jornadas Bueno, el próximo directo va a ser Lo más épico de la historia Juanlu de BZ Protege su meta Yo soy quien lo canta En la cancha Y no en discotecas De generación en degeneración Así que esta otro será eterna Como tu suscripción La Gala